La Mujer Enferma y la Niña Muerta Relato de dos milagros que hizo Jesús Un día, un líder de los judíos que se llamaba Jairo vino a Jesús y le dijo Mi hija está muy enferma, a punto de morir, por favor ven y ayúdala Así que Jesús fue con él a su casa Mucha gente también lo siguió Mientras iban de camino, de repente Jesús se detuvo y preguntó ¿Quién me ha tocado? Esta pregunta confundió a los discípulos que le dijeron Jesús, hay una multitud aquí, es comprensible que muchas personas te estén tocando Pero Jesús había sentido que un poder había salido de él, así que volvió a preguntar ¿Quién me tocó? Entonces una mujer se acercó y le dijo Yo he sufrido derrames de sangre por muchos años y estaba segura que si te tocaba Jesús, podía sanarme Jesús quedó impresionado y le dijo Fuiste sanada a causa de tu fe Desde ese momento los derrames de sangre cesaron Pero mientras Jesús aún hablaba, se acercó a Jairo, uno de sus amigos y le dijo Ya no molestes al maestro, tu hija acaba de fallecer Pero Jesús llegó a escuchar y le dio ánimo a Jairo No te des por vencido, confía en mí, dijo Jesús Cuando llegaron a la casa, encontraron que había mucha gente haciendo luto por la niña Así que Jesús les pidió a todos que salieran de la casa para quedarse a solas con Jairo, su esposa y su hija Ella no está muerta, explicó Jesús Solo está durmiendo Entonces Jesús tomó la mano de la niña y le pidió que se levantara En ese mismo instante, ella recobró la vida y abrió sus ojos Jairo y su esposa se alegraron muchísimo por tener nuevamente a su hija con vida ¡Gracias por ver el video!